Es algo muy sencillo y a la vez enorme, en grandeza, en cuanto al sentimiento me conlleva. Sé que es muy difícil expresar lo que un padre siente cuando recibe la llegada de una hija, pero de alguna manera siento que este compositor logró, en pocas palabras y en siete notas musicales, decir un sentimiento que es muy difícil expresar. Más sin embargo, mi amigo que lo acabo de conocer y un servidor, vamos a intentar hacerlo. Y repito, con la grandeza de esta gran celebración, quiero compartir conmigo este sentimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!